No olvidar a Mercedes Olivera Bustamante. Hicieron presente a Mercedes Olivera Bustamante en homenaje póstumo, la antropóloga y feminista es reconocida por sus compañeras académicas y de organizaciones civiles como maestra y amiga, como una abuela desde la cosmovisión indígena. La mesa redonda Facetas de la Vida de Mercedes Olivera tuvo las sensibles palabras de Yolanda Montejo y María Guadalupe García de la organización Mamá Maquín, Aide Rojas Avendaño de la organización Centro de Educación de Base, Roxana Torres Díaz de la colectiva Xulel Alstetí y Alma Yanet Nera Calva y Delmitania Cruz Hernández del CESMECA. En este contexto, el rector de la UNICACH, Juan José Solorzano Marcial, dijo que el Festival de Ciencias, Artes y Humanidades busca también llevar a la memoria hechos trascendentes como nos ha conmovido el fallecimiento de la doctora Mercedes Olivera, por lo que lleva su nombre, para traer a la memoria todo su trabajo y su aportación. Destaca nivel de profesores en energías renovables Consolidación del Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables respecto a la docencia e investigación caracteriza al tercer informe anual de actividades académicas y administrativas presentado por su director Pascual López de Paz. La unidad académica cuenta con 10 profesores investigadores de tiempo completo, con grado de doctor, todos reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El instituto ofrece el ciclo completo de licenciatura, maestría y doctorado, programas de calidad evaluados, licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables, maestría y doctorado en Materiales y Sistemas Energéticos Renovables. Fortalece UNICACH presencia en Tapachula La reciente rehabilitación de infraestructura en la sede Tapachula de la UNICACH, con inversión del Gobierno del Estado, fortalece proyectos educativos. Actualmente se imparten ahí la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales con 19 alumnos, el Programa Infantil Chiapaneco de Inglés y el Proyecto Especial Sabatino de Inglés para Certificación con un total de 72 estudiantes. Además, el Instituto de Investigaciones en Gestión de Riesgo y Cambio Climático proyecta la instalación de una antena y espacio para la recepción de datos de la red de monitoreo sísmico del volcán Tacaná. El mismo instituto contempla implementar capacitaciones a estudiantes del nivel medio superior en materia de Ciencias de la Tierra, monitoreo del aire, del agua, sismos, volcanes y gestión de riesgos. Ciudadanos Vigilan Políticas de Radio Unicach El Patronato de la Unicach aprobó la nueva integración del Consejo Ciudadano de Radio Unicach. Esta responsabilidad recae en María Inés Muñoz Gordillo, en la Presidencia, y José Espinosa Sánchez y Rafael Gómez Aguilar como integrantes. Además, Guadalupe Moreno Corzo, Coordinadora de Radio y Televisión de la Dirección de Comunicación, funge como Secretaria Técnica. Estos ciudadanos fueron electos por ser personas de trayectoria profesional y reconocidos en actividades afines a las comunicaciones de radio y televisión. Entre sus facultades, el Consejo ha de proponer criterios para asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva de la radio.